el frente externo e interno bajo leyes orgánicas con más de 20 años de vigencia. En relación a la carrera militar, de acuerdo a lo establecido en la tercera disposición complementaria de la ley 29108, toda modificación planteada a su reglamento conlleva que éstas se lleven a cabo a partir del tercer año de su presentación. Por ello, resulta conveniente establecer un procedimiento adecuado a las necesidades de las instituciones armadas y por ende del bienestar del personal militar, lo que permitirá recuperar y elevar la moral de dicho personal. Asimismo, se deberá adecuar la legislación sobre la situación militar a la actual organización de las instituciones armadas, la misma que responde a criterios meritocráticos y objetivos. Tratándose del servicio militar, el gobierno ha establecido como una de sus políticas la de hacer más atractiva la ley del servicio militar con la finalidad de incrementar el número de efectivos de las instituciones armadas y de este modo puedan cumplir con su misión constitucional. Esto debe implicar incentivo para lograr que más jóvenes asuman su deber de servir a la patria, así como de plantear opciones más efectivas en el llamamiento por sorteo en caso que se requieran cubrir vacantes. Respecto de la creación de un ente estatal de compras para la defensa nacional, con el objeto de mejorar la capacidad operativa y el mantenimiento de activos de las Fuerzas Armadas mediante el uso eficiente de los recursos asignados y los procesos de compra, se requiere encarar un proceso de reforma de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para que por el establecimiento de mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos asignados se establezca un eficiente sistema de adquisición. Contar con una agencia central de compras para la defensa que ejecute todo el ciclo logístico para atender los requerimientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las instituciones armadas responde a la necesidad de contar con un organismo adscrito al Ministerio de Defensa que lleve a cabo las compras para el sector basándose en criterios de estandarización y eficiencia que respondan al planeamiento estratégico, operativo y administrativo que redunde en la optimización del uso de los recursos económicos asignados. Uno de los graves problemas de nuestras Fuerzas Armadas y policiales es el de la lentitud para la adquisición de bienes materiales para poder cumplir con su labor. Ello conlleva, entre otras cosas, a que la ejecución presupuestal que anualmente reciben las Fuerzas Armadas sea poco gerencial y vemos en situaciones como las actuales, en donde en el BRAEM se necesita de una acción inmediata, la carencia de mecanismos de adquisición de material bélico o militar y de otra clase de productos para cumplir ágil y eficazmente la labor complican el cumplimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas y policiales. Uno de los aspectos que deberá primar en la creación de este ente es que sea gerenciado, administrado en base a criterios fundamentalmente empresariales y técnicos y que participen también profesionales civiles en todo el proceso de elaboración y adquisición de estos materiales. La creación de la Agencia Central de Compras reafirma el compromiso del gobierno de obrar con transparencia y luchar contra todo indicio de corrupción en la administración pública. Este organismo permitirá una mejor fiscalización de las compras en los institutos armados, evitando intermediaciones, así como demoras en la ejecución de procesos de compras. Las compras que se realizan en los sectores defensa e interior por su naturaleza especializada muchas veces están dentro de supuestos de inaplicación de la ley de contratación del Estado, lo cual no contribuye al cumplimiento de los principios que la ley establece, eficiencia, transparencia y publicidad.